Hola, yo soy Romy Y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda Hoy les queremos enseñar lo que comemos en un día vegano Y también una de las preciosas puestas de sol que vemos desde nuestra bella islita Esperamos darte ideas para comer vegano y disfrutar del día de una forma bonita Allá va Buenos días Buenos días A desayunar ¿Quién no quiere desayunar el lago? En vez Cortamos platanito así chiquitito desde el día anterior Lo metemos en el congelador y al día siguiente lo sacamos un poquito antes para moverlo Y ya está Ya hemos probado hacer al revés Hacer un batido de plátano y luego congelarlo pero no queda igual No Se cristaliza, queda mucho mejor así Así de fácil Que no tarda ni un minuto, ¿sabes? ¿Para qué será bueno el chocolate? Para tu... la vida Así Y por eso un poco más Chocolate que nunca es poco Son plátanos mamás, eh La crema de cacahuete me da el toque A pelar papitas Yo ya me entro hambre Y no hace falta aceite Me encanta Yo si huele A ver, ¿qué hacemos? Porque está eso, petado, pero es que quedan cuatro papas Para el horno Para el horno ¿Qué es ahí? Hemos descubierto Y el otro, ¿por dónde se entra? Esta vez lo partimos así porque vamos a hacer caritos de cebolla caramelizado Y para la sartén Hasta que la cebollita se transluce Uy, como quema y como huele Oh, yeah Y ponemos dos tomatitos ¿Y qué le falta a esto? Aguacate, baby Vamos a poner Hummus caserito Y a comer Sí, por favor Que dan soga susa Antes me chupé los dedos de haberlas tocado y flipé Hummus caserito Chiquita mezcla, ¿eh? Oye, ¿qué estás haciendo? Pues preparando una cosita Porque nos vamos otra vez a comer por fuera Bisnis De bisnis A ver la puesta de sol Estamos recubriendo las piñas de millo con un poquito de aceite de coco Aún me recuerdo las piñas de toda la vida con mantequilla Y para el horno Pero eso no es lo único que vamos a comer Vamos a llevar Ver el chiste de café Unas veces usamos aceite, otras no Y ahora lo mismo Pero para empezar ¿Qué te parece? Revisión ¿Y veis lo que he pegado con esto para beber? Un juguito de naranja Creo que esto tiene más años que yo La vida entera Tú sacas brazos Uh, cómo huele Oh my God Se me van a hacer cotufa Nos vamos Sí Me van a hacer cotufa Ella bella como una groseña Hi Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video y hasta el próximo domingo.